de la ciudad de Bogotá. Amigos, el auditorio ya estamos de regreso aquí en la segunda edición de Poder Informativo y como les dije antes de la pausa, ya está con nosotros Bianca Maite López Castillo, representante de el municipio de Jalpa de Méndez en la Feria Tabasco 2018, aquí está ella de cuerpo presente, guapísima, morenaza, perfectamente maquillada y todo, que me ha contado también cada tragedia que le pasa y de verdad que hacen un gran esfuerzo por estar aquí siempre sonrientes y guapas para que ustedes las vean, pero de verdad sí pasan por bastantes vicisitudes, ya luego nos das detalles Bianca. Este, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimo gusto tenerte aquí en los estudios de BX y bueno, yo quiero que tú te presentes con todo el auditorio que nos ve y nos escucha porque este programa se ve en toda la chontalpa, aquí no es por presumirte, pero de verdad que tenemos muchísima audiencia, entonces yo quiero que todos mis amigos radioescuchas y televidentes vean con sus propios ojos y escuchen todo lo que Bianca nos tiene que decir quién es ella, cuántos años tienes y bueno, cuáles son tus aspiraciones, obviamente aparte de ganar en este concurso de la Feria Tabasco dos mil dieciocho, Bianca, así que adelante. Hola por los que no me conocen, soy Bianca Maite López Castillo, representante de mi hermoso municipio Jalpa de Méndez, lugar de las jícaras labradas, tengo diecinueve años, actualmente estudio la licenciatura en actuaría en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, orgullosamente, Juchima. ¿Quién soy o cómo me puedo describir? Soy una persona muy alegre, sociable, con buen sentido del humor, me encanta bailar, la música, la algarabía. Dices que estudias actuaría, esto va relacionado con las leyes y eso, ¿no? En esa parte hay que quitar un poco de dudas con eso. Está el actuario que después de estudiar la licenciatura en derecho, se vuelve actuario, la licenciatura en actuaría ya es muy aparto, o sea, es licenciatura en actuaría y se basa en las matemáticas y la estadística y la probabilidad. O sea, que es buena para los números. Excelente. Sí, de hecho, aquí en Tabasco la carrera no tiene mucho, muchos años, o sea, es nueva. En el estado, no, ya en México y en otros estados ya es muy antigua, solamente que aquí en Tabasco aún no estaba la licenciatura. ¿En la OJAT? En la OJAT. ¿Eres la primera generación entonces? No. ¿No? Ya hay egresados. Ya hay egresados, pocos, pero hay. Entonces, tú viajas desde tu pueblo, acá a Villahermosa, para estudiar, o vives aquí en Villahermosa? No. Vivo en Jalpa de Máñez, pero viajo a Cunduacana. Ah. Porque ahí está la licenciatura, estoy con los físicos, geofísicos. Ah, ya, ya, ya. Soy de básicos. Ah, muy bien. Entonces, viajas. Viajo. Sí, bastante pesado, ¿verdad? Pues, me queda cerca, estoy como a 20 minutos, así que no, no es mucho. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y a propósito de este concurso en el que ahora estás, ¿abandonaste temporalmente la escuela o qué va a pasar? No, aún llego a la escuela. ¿En qué semestre? Cuarto semestre. Cuarto. Ya hablé con unos maestros, tengo que estudiar mucho en el tiempo en el que me voy a ausentar. Me dijeron que me van a mandar los libros, las clases, mis compañeros me van a apañar con las notas, y posteriormente regresando voy a llegar a asesorías y voy a aplicar mis respectivos exámenes. Muy bien, Bianca. Oye, y este, y coméntanos, tú ya tienes este experiencia en concursos de belleza o digamos que esta es tu primera vez. Es mi primera vez, nunca participo a un concurso de belleza. Pues, tienes este, bastante fluidez para desempeñarte, para desenvolverte aquí, porque veo que como pesa en el agua. Ya está, me vas a quitar el puesto. No, no te gracias. Es que sí me gusta mucho. Sí, te gusta mucho. Con las personas, hacer nuevos amigos, y con la primera pregunta que me dijiste que ahorita me acordé, ¿qué expectativas tengo de este evento? Quiero divertirme, quiero hacer buenos amigos, buenas amistades, y pasarla bien como buen tabasqueño, porque no cualquiera, no bueno, no cualquier estado tiene una feria como la que nosotros tenemos. No, y así con, con este concurso, y que si desfile, y que si imposición de bandas, y todo eso. Padrísimo. Bueno, solo aquí en Tabasco se da eso. Bueno, Bianca, entonces, este, oye, y cómo fue que te eligieron, este, de todas las bellezas que hay allá en Jalpa, porque yo sé que hay muchas muchachas guapas allá, y cómo fue que se fijaron en Bianca para que tú fueras la representante. La verdad, la noticia me llegó de sorpresa, yo igual estaba así como que, ¿quién será la embajadora de este año? En las redes sociales, ¿no? Que empiezan a nominar chicas, y yo, ay, ¿quién será? Y mis amigas, ¿quién será la embajadora de este año? Y justamente así estábamos, ay, mandábamos fotos, ella está bonita, ella me gustaría, y en ese mismo rato nos pusimos de acuerdo para ir a un viaje con de amigas, porque una de mis mejores, bueno, dos de mis mejores amigas viven en Puebla, y no, antes de que empiecen las clases, nos vamos a reunir, y fuimos a Puebla. Yo veía que mi mamá me mandaba muchos mensajes, Bianca, me andan contactando, y yo dije, ¿será que yo voy a ser la embajadora de Jalpa de Méndez? Y sí, mi mamá me marcó, me dijo, Bianca, me andan buscando, quieren que tú seas la representante de Jalpa. En ese momento yo me quedé sin palabras, yo no sabía qué decirle a mi mamá. Pero sí querías. En el fondo, sí, pero el miedito, y tú así, ay, o sea, los nervios, ¿no? Y mis amigas obviamente lo escucharon, empezaron a gritar, di que sí, ya me vi en los carros, ya me vi en la porra, voy a estar en primera fila en todos los eventos, y obviamente no dudé en aceptar. Se emociona más luego, ¿no? Los amigos. Los amigos y la familia que el propio interesado, ¿no? Sí. Y estás contenta, supongo. Sí, estoy contenta. Oye, y este, bueno, y te eligen, van a tu casa los, este, las autoridades municipales, se hace pues toda esta invitación protocolaria, y luego se hace, este, tu registro, ¿no? Ahí en la, en el parque Tabasco, en las imágenes que estábamos viendo, me platicabas que tuviste un accidente un día antes y que andabas toda dolorida, pero mira que, muerta por dentro, pero mira, de pie, como un árbol. ¿Qué te pasó? Coméntanos. No, tuve un pequeño accidente una noche antes, venía yo de buscar mi vestido de presentación y mi vestido de registro, pero íbamos tranquilamente, pero nos dieron por alcance, íbamos pasando el tope, quizás la persona de atrás no se fijó y pues sí, nos dio un buen golpe, pero gracias a Dios no paso a mayores, solo tengo el collarí, listo. Y este, y lo tienes que seguir usando el collarí. Sí, porque ayer otra vez me caí, ahí como que me regresó el dolor, ya me estaba recuperando, pero aquí estamos. Cuídate mucho, ¿eh? Porque esas caídas, luego te cobran la factura, ¿eh? Sí, luego. Sí. Y más lo que tengo que hacer, bailar los tacones, pero todo va a salir bien. Ya verás que sí, primeramente Dios. Oye, y bueno, coméntanos, este, pues, ¿qué esperas tú entonces? ¿Ya conoces a las muchachas de los otros municipios? Ya tuve el gusto de conocerlas a todas en persona, con algunas he convivido más porque me las he encontrado en boutiques y así. Ajá. Ya con algunas ya me hablo más y pues con una que es en Acajuca, como somos vecinas, pues ya la conocía de años. Ajá, muy bien, perfectísimo. Ustedes amigos están escuchando la segunda edición de Poder Informativo a través de La Grande de Tabasco. Es Bianca Maite López Castillo que está con nosotros totalmente en vivo y en directo, nos está platicando sus experiencias de cómo fue seleccionada para ser la representante de su municipio. Si usted quiere preguntarle algo a Bianca, hágalo a través de nuestra línea de mensajes, noventa y nueve, treinta y dos, veinte, treinta y seis, ochenta y uno, es la línea de mensajes donde usted se puede poner en contacto con nosotros y también con con Bianca. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos porque todavía tenemos mucho, mucho más que saber de Bianca, pero primero tengo que ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, gracias por continuar con nosotros. Tengo más saludos para ti, Bianca. Nos dice Carlos Mario Ramos, la furia de Chalpa, que me explicas que es este, digamos que los antecedentes de Chalpa, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Pérez Pérez, también te manda saludos, Blanca Estela Castillo García. Mi mamá. Ah, Blanca Estela Castillo García es tu mamá. Sí. Ah, bueno, entonces esa vale doble, porque es de tu mamá. Ese saludo. Francisco Ricardes, muy talentosa, vamos Bianca, saludos, te dicen. Coqui, Coqui DJ, a ver. A ver. Coqui DJ, Jorge Esteban, que dice que te ama. Ah, yo también lo amo. ¿Qué es tu novio? No. Ah, son más amiguitas. Ah, dice. No, son conocidos, son conocidos. Ah, bueno, dice amo a esa mujer, saludos desde Cancún, dice. Muy bien. Eh. Francisco Ricardes, bueno, ese Francisco ya me saturó, yo creo que es él el que me saturó aquí. Es de mi comité, gracias, Francisco. Francisco, también, José Carlos García Hidalgo, te manda saludos. Dice que cantas. Música. Dicen que, que, dice que cantas hermoso, y me comenta aquí, este, Roberto, que, que si eres, este, que cantas, tocas el violín, a ver, platícame, presúmeme. Bueno, pues, desde pequeña me gusta mucho la música, por eso te digo que concertama es belleza, como que, me fui para otra. Área. Otra área, pero, se ha convertido, esto de ser embajadora se ha convertido en un sueño, y lo de la música, lo voy a complementar, porque la música siempre será mi pasión. Ah, y, pero, ¿qué tocas? A ver. Tocó el piano, el violín, el sax y la guitarra. Ah, muy bien. Y eres, este, empírica o has tomado clases. Sí, he tomado clases. Soy empírica, pero sí he tomado clases. Llego a una escuela en Acajuca. Ah, muy bien. Y, ¿y en dónde cantas y qué cantas? Bueno, canto en la iglesia, estoy en un ministerio de canta y música en Jalpa, uno aquí en Villahermosa, y a veces voy a fuera del estado, porque me invitaron a pertenecer a otro grupo allá, y allá toco. Pero, solamente, este, cantas música sacra, religiosa, digamos. Sí, música católica, no necesariamente sacra, pero de todos los géneros, de que te puedas imaginar. Ah, o sea, también, este... Sí, todo. Música, este, de lo que le gustan los chavos. Claro, rock, todo, balada, movida, salsa, cumbia. Ah, muy bien, muy bien. Mayor balada. Oye, ¿y ese talento quién te lo heredó? Bueno, no puede ser mi abuela, mi abuela le encanta cantar, mis hermanas igual, mi hermana compone, ha compuesto cantos para la iglesia, yo un pedacito tengo ahí unos que ya han salido en algunos discos por ahí, y mi hermana toca el bajo, mi otra hermana toca la guitarra, sí, como que, no sé. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo dos hermanas. Tienes dos hermanas, tú eres la tercera. Sí, soy la tercera y la más pequeña. La pequeña. Y, o sea, son puras mujeres. Puras mujeres. Y tu, tu papá es el, el único señor de la casa, ¿no? Sí, mis perritos que, Pipo y Coco, que son los niños de la casa. Ah, muy bien. Oye, entonces, este, ahí el, el empoderamiento de la mujer está todo lo que da ahí en esa casa, ¿verdad? Sí, la andamos nosotras, ¿eh? Todo es rosa, ¿eh? Oye, y cuéntanos, ¿cómo es un día normal en, en tu familia? O en, primero, en tu vida y, 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 y tu, y tu, y tu vida familiar, ¿cómo es? Platícanos. Bueno, en mi vida, bueno, ahorita ya, mi rutina diaria cambió totalmente, lo único que sigue fijo, pues, es la universidad. Pero, por ejemplo, un día salía yo de la universidad, comía, me bañaba rapidito para irme en mis clases de violín y sax. Posteriormente, si me tocaba clases de ballet, me iba con mi clase de ballet, o si me tocaba ir a hacer ejercicio, hacía ejercicio, terminaba, me relajaba, me iba a casa de mi abuelita, eso es como una tradición, se lo puede decir, casa de mi abuelita, se reúnen mis tíos, tomamos a becado de mi abuela, ya luego llego a mi casa, hago mi tarea, contesto mis mensajes, el novio y todo eso, y ya me duermo. Ese es mi día, como familia, somos una familia muy unida, vamos a misa dos veces a la semana, como familia, salimos de viaje, paseamos, somos muy unidos. ¿A qué se dedican ahí en tu familia? Bueno, mi papá ya es jubilado, trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, mi mamá en sus tiempos igual fue secretaria, estuvo en el ayuntamiento, ahora mi mamá ya se dedica al negocio de lotería nacional, y pues se dedica a negocios, rentar locales, ya mis papás ya tienen el tiempo para estar en estas cosas de la embajadora. Para estar acompañando a la hija, a la hija menor. Sí. Muy bien. Oye, Bianca, ¿y cómo te puede contactar toda la gente que tal vez esté interesada en contactarte, establecer una comunicación contigo ahora con todo esto de la feria? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Jalpa 2018, y en Instagram como Bianca Jalpa 2018 Oficial. Muy bien, pues estamos platicando, amigos del auditorio, con Bianca Maite López Castillo, ella viene representando al municipio de Jalpa de Méndez en la organización, digamos que rumbo a la feria Tabasco 2018. Háblanos de tu municipio de Jalpa. Bueno, Jalpa de Méndez es un municipio muy bonito, se los recomiendo por los que no se han tomado el tiempo de visitarlo. De hecho, hace poco hice un en vivo en Facebook, así improvisado, la verdad, donde mostré la iglesia, mostré algunos puestos para que los, bueno, para los que no saben y piensan que Jalpa no tiene nada ni un lugar para comer, hay muchos restaurantes nuevos. Acabo de conocer, la laguna se llama Los Caballos, hermosa la laguna, yo me quedé impresionada porque solo conocía a la de Pomposú, en esa todavía no me había subido a la lancha y todo, la conocí, me hice una sesión de fotos, ahí ya van a ver las fotos, tienen unos manglares hermosos que llegan a medir casi 25 metros. Muy bonita, la de Pomposú, igual voy a hacer un video próximo para que lo estén viendo en las redes sociales y conozcan esas cosas que quizás no conocemos de nuestro estado, muy bella. También tenemos la granja de tortugas, por las que no conocen. Pues también hay que fomentar la parte de la cultura ambiental, porque sabemos que las tortugas están en peligro de extinción. Bueno, qué más podemos hacer en Jalpa, visitar la hermosa iglesia de San Francisco de Asís, que está en el centro, puedes ir un domingo, ir a misa o conocerte, tomarte fotos en la iglesia, posteriormente puedes salir en el parque, tomarte fotos en las letras que dicen Jalpa de Méndez, en la jícara labrada, tenemos en el parque una jícara labrada enorme, te puedes tomar tus fotos ahí y por qué no ir por unas ricas butifarras. Ah, sí, que está lleno de opciones por ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para comer la butifarra. Dice como un resumen, pero hay muchas cosas. Sí, y ahí sí está muy bonito, muy bonito el municipio. Y como tú bien dices, no nada más, porque a veces la gente dice uno Jalpa y lo primero que se te viene a la cabeza es lo de la butifarra, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Aparte de la butifarra, ¿qué otras opciones gastronómicas? El uliche, el uliche, no sé si lo conocen. Yo, fíjate que no, lo oigo que lo mencionan mucho, pero nunca lo he probado. Sí, el uliche es como una masa, así como las del tamal de masita colada, y se le pone, está la masa así aguadita y se le pone pollo o carne de gallina y todo eso, muy rico, se los recomiendo. ¿Tú lo comes? De hecho, el otro día mi mamá hizo como una quermesa así en la iglesia y me dice, te traje uliche, cómelo. Y ya fue que ahí estuve probando y todo, porque ya tenía mucho tiempo que no probaba el uliche. A mí me encanta el mole de, el mole, pues, es mi, como que mi máximo, el de mi abuelita. Yo, me encanta, ¿no? Y la butifarra sobre todo. Sí, y este, ¿y comes este picante? Sí, pero no, no mucho. De hecho, en un video que hice en Facebook promocionando la butifarra, voy y le echo al montón y me enchilo en pleno video en vivo. Ni modo, me aguanté ahí. Sí, pero sí, las butifarra sí son con chile, picante y tortilla. Claro. Bueno, son las dos de la tarde con 54 minutos. Bianca, ya te vas a ir al encierro. Les van a capacitar y vienen las actividades de preferia. Siempre preguntamos esto, es pregunta obligada. ¿Cuál es el elemento que más te gusta? La imposición de bandas y los carros alegóricos. ¿Por qué? ¿Qué te han dicho o por qué les causa tanta expectativa a las participantes la imposición de bandas? Siento que es un evento masivo, aparte que es masivo, puedes convivir muy de cerca con las personas. Siento que me voy a relajar más, hay menos presión, bailas, convives y siento que nunca olvidaré esa pasarela de la imposición de bandas. Y los carros alegóricos, pues es lo mismo igual. Yo la verdad, desde que me subo el carro hasta que termino voy a dejar de bailar. Además de que se te da mucho eso de la bailada, ¿no? Me gusta bailar. Y el meneíto de hombro. Muy bien, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Oye, fíjate que a veces en esto de los concursos de belleza y todo, a pesar de que todas las muchachas son guapísimas todas, sin embargo a veces las críticas son muy crueles. ¿Te ha tocado sufrirlas? Sí, a todas, bueno, sí me ha tocado las críticas, pero lo importante es disfrutar el evento y pues tratar de no ver esos comentarios, ver nada más lo positivo y darle lo mejor de ti porque esta feria es para divertirse y disfrutarla. Sí, porque si te la pasas nada más preocupándote en qué van a pensar los demás, no, ya, ya estuvo que no la vas a disfrutar. Y aparte pues de que todos tenemos nuestras favoritas, hasta yo tengo mi favorita aparte de mí, claro. Y pues cada quien tiene sus gustos, sus expectativas. A algunos le gustan la agüera, la morena, la chaparrita, las altas. Y pues esta cosa, este evento es para disfrutar en familia, para pasarla bien, para despejar nuestra mente del trabajo, todas las cosas que tenemos. Muy bien. Bianca, pues me ha dado muchísimo gusto conocerte, que estés aquí. La cámara y el micrófono es todo tuyo para que te despidas e invites a todos nuestros amigos del auditorio a que te sigan en tus redes sociales y en todas las actividades de Preferia y Feria. Así que adelante. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, sigan viendo este programa que ya me lo presumieron que en toda la chontalpa. Gracias por la invitación y síganos en todos los eventos de Preferia y Feria. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Jalpa 2018, Instagram, un poco largo, pero Bianca Jalpa 2018 oficial. Muy bien. Pues me tengo que ir a la pausa, amigos. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información en la segunda edición de Poder Informativo. Mientras voy a este corte y nos despedimos de Bianca. Gracias, Bianca, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.